Triunfo del Viñalbal y Valdepeñas a domicilio ante el Tudelano Rivera Navarra Fútbol Sala. El doblete de Paul Pacheco y los tantos de Carlos y Alberto sirvieron a los azulones para sumar los tres primeros puntos de la temporada. David Ramos eligió a Alex González, Alberto, Eloy Rojas, Paul Pacheco y Carrasco como quinteto inicial del Viñalbal y Valdepeñas para este encuentro, cuyas primeras ocasiones fueron de los azulones. Eloy Rojas y Alberto pusieron a prueba a Raúl Jiménez, que evitó el primer tanto de la tarde. A pesar del empuje visitante, los locales se adelantaron en el marcador en lo que fue su primera ocasión. David fue el encargado de poner el 1-0. En el minuto 8, Paul Pacheco disparó al palo y el rechace lo cazó Viño para obligar a emplearse a Raúl Jiménez. La respuesta llegó por parte de Albertico, cuya oportunidad fue desbratada por Alex González. En el ecuador de esta primera mitad, el equipo navarro cometió la quinta falta, lo que continuó en el minuto 15 con la sexta infracción y el doble penalti favorable al Viñalbal y Valdepeñas. El lanzamiento lo ejecutó en primera instancia Nano, pero los colegiados consideraron repetirlo. Y ya en el minuto 17, Viño Ferraz disparó fuera en lo que fue una de las últimas ocasiones de la primera mitad, que concluyó con ventaja mínima para los navarros. La parte arrancó con una triple oportunidad para el Viñalbal y Valdepeñas, que rozó el empate. Trípodi con un remate fuera y Albertico con un disparo a la madera reaccionaron para los locales. En el minuto 24, Paul Pacheco se encontró con el poste antes de que Sepe fuera expulsado por segunda amarilla. El Viñalbal y Valdepeñas no aprovechó esta superioridad numérica, por lo que el 1-0 continuaba en el marcador. Acto seguido, el palo repelió el remate de Eric Pérez. Así, llegamos al minuto 33, cuando Paul Pacheco puso las tablas en el marcador. El catalán cazó un balón en el área navarra para anotar el 1-1, que fue el comienzo de un frenético final del partido. Lolo, en la siguiente jugada, pudo adelantar a los azulones, pero fue Carlos, en el minuto 35, el que puso el 1-2 en el electrónico. No quedó ahí la cosa, ya que un minuto después, Paul Pacheco puso más tierra de por medio con el 1-3. No se rindieron los locales, que sacaron portero jugador y recortaron distancias por medio de Joao Batista. A dos para el final, apareció Alberto para recoger el rechace de un disparo a la madera de Eloy Rojas y anotar el definitivo 2-4, con el que el Viñalvall y Valdepeñas consiguió el primer triunfo de la temporada.